La juventud que impone la boda Hoy se pone de manifiesto Para cantarles a ustedes el público maravilloso Somos banda típica, son de Rojas Vamos a bailar, saca tu parejita Jacinto Rojas Óyeme Adriano Rojas Y Orlando Boicochera Cuando Dios me lleve lejos de este mundo A ese sitio donde ya no vuelvo a amar A mis amigos yo les pido no me llores Esta mi vida ha llegado a su final Cuando llegue ese momento yo quisiera Que mi pueblo esté de fiesta y muy feliz Unos canta y otros bailen de alegría Porque en vida mi destino voy a sufrir Unos canta y otros bailen de alegría Porque en vida mi destino voy a sufrir Ay amor, amor, amor Hoy en vida Dame tu cariño Dame todo lo que me gusta No esperes que yo muera Para llevarme muchas rosas, muchas flores En la tumba de aquel viejo cementerio Y a mi cuerpo indeceso llegue allí Si es posible un Padre Nuestro a mí me rece Tapen mi cuerpo y olvídense de mí Si es posible un Padre Nuestro a mí me rece Tapen mi cuerpo y olvídense de mí Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Para que cuide mi tumba Y enlútenlo su corazón El día que yo me muera Ya no me lloren por favor Líguenlo mi agua bendita Y enlútenlo su corazón Y el día que yo me muera No quiero que lloren No quiero que sufran A lo contrario Bailen goce Así, 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 así Así, 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 así Hola, buendecita, buendecita José Luis Herrera El popular conejito La gente de Chocas Cintura, 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 cintura 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 Orde Cintura Cintura Cintura